Bienvenidos a todos, iniciamos con la sorpresiva noticia de ayer. Se conoció que Renato Paiva dejara el cargo de entrenador en Independiente del Valle, así lo asegura prensa mexicana. El portugués de 52 años tiene en manos la oferta para ser el nuevo entrenador del Club León en la Liga MX. Medios aseguran que el único obstáculo para cerrar el contrato es conseguir la libertad de Paiva del club quiteño. Quien también no continuará en su club actual es Washington Corozo. El delantero ecuatoriano no seguirá en el equipo mexicano Pumas debido a que el club no renovó su contrato y deberá regresar al Sporting Cristal de Perú, club dueño de su pase. También ayer la directiva del Cumbaya cesó de sus funciones como entrenador al profesor Luis Espinel. Por el momento queda a cargo del equipo el preparador físico Diego Batalloli como interino. Pasamos a Liga Pro. Hoy se jugaron los partidos diferidos del campeonato nacional. El primero de ellos el de Guayaquil City versus 9 de octubre, el mismo que terminó en empate entre ambas escuadras. Por su parte el clásico del astillero que se llevó a cabo en el estadio Banco Pichincha terminó en empate, resultado que aún deja viva la pelea por la etapa. Tras estos duelos así quedó la tabla de posiciones del campeonato nacional. Continuamos con tema selección. Piero Incapié, zaguero central de la selección ecuatoriana de fútbol, conversó con la periodista María José Flores en su canal de YouTube y el jugador manifestó sobre su momento más lindo y el peor en atriz. El primer partido eliminatorio que jugué, creo que lo disfruté mucho. Y nada, el peor partido, pues ya todos lo saben, que nos pusieron el apodo como goleador. Creo que fue algo que no me gustó para nada el haber marcado un gol en contra, pero creo que son cosas que pasan como futbolista, como profesional, vamos a cometer muchos errores. Más uno como defensor está dispuesto a fallar siempre, pero creo que eso no me detuvo para seguir adelante y seguir haciendo las cosas como venía siempre. Pasamos a Europa. El Inter de Milán derrotó 4-2 a Juventus y se coronó campeón de la Copa Italia. Felipe Caicedo estuvo todo el partido en el banco de suplentes. Este es el octavo título del delantero ecuatoriano en el fútbol europeo y es la segunda ocasión que gana la Copa Italia tras haberla conseguido hace un par de años con la laxia. Terminamos con el caso Bayron Castillo. Esta mañana la FIFA abrió un proceso disciplinario contra Ecuador por el joven futbolista. El máximo organismo regulador del fútbol a nivel mundial anunció que se abrirá una investigación por el caso del jugador y su posible mala inscripción. Chile y Ecuador serán llamados a manifestar sus posturas. En relación a esto, también se pudo conocer que el abogado Eduardo Carleso, encargado de la defensa por parte de la Federación Chilena, hizo unos pedidos en caso de sancionar a Ecuador. El primero de ellos, sancionar al jugador y a Ecuador que tiene 10 días para presentar los documentos. Segundo, dar a Chile los puntos y ocupar el cuarto cupo al mundial. Y tercero, la no participación de Ecuador en el mundial 2026. Ante este tema, Miguel Ángel Loor, presidente de Liga Pro, en entrevista para una radio, se refirió al tema. Ellos, particularmente la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no hicieron nada malo en convocar a un jugador ecuatoriano, como cualquier otro. No veo ningún problema, ningún error. No veo por dónde pudiera verse afectada la selección ecuatoriana, ya que los jueces decidieron. Nadie puede pretender cambiar la decisión de un juez soberano. La FIFA no se mete a determinar de qué nacionalidad es el jugador. Tenemos que tratar de soportar el mal rato, de la denuncia de gente que quiere clasificar al mundial en la mesa. Por su parte, el arquero de la selección ecuatoriana de fútbol, Hernán Galíndez, también fue consultado sobre el tema de Bayron. Es algo que está intentando hacer la Federación de Chile. Lo que yo estoy seguro es que nosotros clasificamos el mundial en la fecha 17. Hicimos lo que teníamos que hacer deportivamente para clasificar y eso es lo que es la verdad. Como dije antes, si la Federación de Chile considera que tiene que hacer una demanda, que así lo haga, pero yo estoy seguro de que nosotros clasificamos al mundial y eso es la verdad que yo veo.